Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Tribuna de Carlos UBS. Para esta ocasión hablaremos de lo que fue la segunda semifinal. Francia, como ya es costumbre, decidió esperar al rival para agarrarlo de contragolpe. Por su parte, Marruecos trataba de mantener el orden y con ello manteniendo la posesión, llegar al área francés para poderles hacer daño. El empate se rompió rápidamente apenas a los 4 minutos, luego de que Griezmann recibiera un excelente pase en profundidad y un error de cálculo de un marroquí. Mbappé recibió el balón e intentó rematar, pero la defensa rival supo cubrirle los espacios. Sin embargo, el esférico dio un rebote donde Teo Fernández la recibió totalmente solo y sin marca y no dudó antebono poniendo el 1-0. Con este resultado, los marroquíes salieron con todo y 5 minutos después, Lloris sacó un remate que podía haber costado el empate. A los 16, Giroud podía haber aumentado el resultado, aunque su disparo terminó chocando en el parante derecho de Bono. A los 35, el delantero francés otra vez se la perdió por querer hacer una de lujo. A los 43 llegó la mejor chance de los africanos, cuando el Yameek se mandó una chilena, pero su remate impactó en el palo. Para la segunda parte, Francia salió a cuidar el resultado y tratar de no equivocarse ante la arremetida de los marroquíes. Sería recién a los 78, cuando Mbappé se mandó una jugada de lujo, superando hasta 6 defensas rivales, y se la entregó a Colombo Ani para que éste simplemente empuje la pelota para el 2-0. Marruecos buscó el gol del honor, aunque sin mucha fortuna, y ya el tiempo se le estaba terminando. En mi análisis diría que Marruecos merecía más. Sin embargo, el fútbol no se juega en base a merecimiento, sino a quien meta los goles, además de un regular arbitraje de verdad. De esta manera, los franceses clasificaron a la gran final, mientras Marruecos luchará por conseguir la bronce. Al cierre de esta edición surgió una noticia de que el virus del camello atacó a la delegación francesa, donde las principales bajas hasta el momento serían Rabiot, Upamecano y Coman. Esta enfermedad afecta al sistema respiratorio, teniendo una cierta similitud con la gripe. Veremos qué sucede finalmente con la delegación de Francia. Francia acaba de clasificar a su cuarto final en los mundiales. Curiosamente, esta racha inició en Francia en 1998, es decir, los galos llegaron a cuatro de las siete finales desde entonces. Desde Francia en 1998, los franceses han disputado un total de 38 partidos en mundiales, donde solo perdió seis encuentros y con una efectividad del 70.18%. Por primera vez en este certamen, los marroquíes recibieron goles. El del partido frente a Canadá había sido en realidad un gol en contra. Solo en Francia en 1998, no había perdido Marruecos ante rivales europeos por mundiales. Es la tercera vez que Marruecos pierde por dos goles o más en mundiales. Pasó antes contra Perú por 3 a 0 en México en 1970, igual resultado en Francia en 1998, y por 2 a 0 con Francia en la presente edición. De esta manera concluyo con el video de hoy, esperando que te haya gustado. Te invito a que comentes qué expectativas te deja la selección de Francia para la gran final. Por favor, deja tu like y comparte con toda tu gente para que esta tribuna crezca cada día más. Conmigo será, hasta la próxima.